Bienvenidos, este es mi rinconcito de la literatura, yo soy Gaby Norton Respecto a la literatura van a encontrar también en mi página web que es www.gabynorton.com.ar Bueno, hoy voy a recomendar un escritor entero, que es nada más ni nada menos que Mario Lebrero un escritor uruguayo muy particular Mario Lebrero es muy interesante ya que digamos que es bastante místico más allá que en su vida particular estaba muy interesado por la cuestión metafísica y ha llevado de alguna manera la escritura a ese nivel este libro que tengo en mis manos es particularmente muy interesante con relación a lo que le contaban anteriormente que es el logro de llevar la literatura a el terreno de lo místico se llama El curso vacío y él se encargó de hacer toda una novela que aparentemente usted dice, si yo la recomiendo así no la voy a leer pero aparentemente no dice nada pero en sí la novela trata de un intento de llegar a la verdad de la literatura o a la verdad de las letras o sea, acercar la palabra al origen de la literatura la palabra no tanto como significante sino en la palabra en sí con peso propio y va armando entonces él dice que para llegar a esa historia lo que necesita es empezar la caligrafía desde cero y empezar como a volver a escribir para que cada palabra tome el real significado podríamos decir que las palabras matan eso es el sentido en que el hebrero escribe en este caso el discurso vacío tiene tanto trabajo en relación a eso del lenguaje hay otra, en relación a eso digo, en relación a las palabras el hebrero es tan intenso en la búsqueda de cómo conformar una novela dándolo al lector constantemente de una situación cómoda por ejemplo, aquí en este otro libro que tengo en mis manos que se llama La ciudad el hebrero va haciendo, de alguna manera, no me pregunten cómo pero va haciendo que los personajes, de alguna manera, se van disolviendo en la historia uno no se da cuenta, pero termina de leer un libro y es como que es una ciudad que uno no sabe si existió, si no existió se va deshaciendo la historia en sí misma y uno termina como cuando empezó, en la nada así que recomiendo muchísimo a este escritor uruguayo que les voy a contar de dónde sale Mario Lebrero nació en Montevideo en 1940 y falleció en la misma ciudad en 2004 fue librero, guionista, de cómics, humorista creador de crucigramas y juegos de ingenio y autor de una extensa obra literaria que abarca el cuento, la novela y el ensayo el culto y casi secreto en los últimos años se ha convertido en maestro y referente imprescindible de lo mejor de la literatura actual otros libros del hebrero puede ser La banda de Cien Pies Nick Carter y Diario de un Canalla entre otros este diario de un Canalla este compila otro también que es Bordeón 1972 Bueno, nos vemos entonces en el próximo video donde les recomendaré algún otro de estos escritores loquillos que a mí me gustan